En el grupo de biología de sistemas y modelización matemática de la Universidad de La Laguna venimos trabajando desde hace más de 20 años en temas de interés biomédico y utilizamos para ello un enfoque, el denominado biología de sistemas. La biología de sistemas es un método relativamente nuevo, pero ya importante en la investigación biológica actual. Parte de la consideración de que patologías como la malaria pueden ser estudiadas, comprendidas y resueltas si se considera a los seres vivos como sistemas de elementos relacionados entre sí y con el entorno y que responden como un todo. Vistos así, es evidente la complejidad de los sistemas vivos. Son complejos estructuralmente, por el elevado número de componentes y por las muchas interacciones simultáneas que se dan entre estos elementos. A esta complejidad estructural hay que superponerle otro nivel adicional. Los seres vivos están continuamente cambiando, adaptándose y reajustándose al medio, cambiante también, en el que se desarrolla. Ante este formidable problema, ¿cómo podemos llegar a comprenderlos y controlarlos? La respuesta de la biología de sistemas es integrar la información experimental disponible en modelos matemáticos capaces de describir, predecir y controlar su comportamiento. La malaria es una enfermedad transmitida por la picadura de los mosquitos, que está causada por un parásito, el plasmodium, y que afecta a más de 500 millones de personas en el mundo. Sin embargo, para esta enfermedad no hay vacunas y los tratamientos disponibles son solo parcialmente eficaces. En nuestro grupo hemos querido contribuir a la búsqueda de curas para esta enfermedad, haciendo uso del enfoque sistémico. Para ello, después de hacer acopio y seleccionar la información disponible sobre una fase específica del ciclo vital del plasmodium en el cuerpo humano, construimos un modelo matemático que fue capaz de reproducir el comportamiento de algunos componentes clave responsables de la malaria. El modelo permitió identificar qué procesos son esenciales para el progreso de la enfermedad. Encontramos que si fuéramos capaces de intervenir en alguno de estos procesos que denominamos DIANA, la infección y los síntomas de la malaria desaparecerían. Uno de estos procesos DIANA es precisamente donde actúan algunas de las pocas terapias que actualmente están en uso. Pero lo más interesante es que el modelo nos ayudó a descubrir otros procesos que nunca habían antes sido considerados en ningún programa de búsqueda de nuevas terapias. Y como suele ocurrir cuando se hacen búsquedas pasadas de modelos, algunas soluciones resultaron sorprendentes. Por ejemplo, encontramos que la enfermedad remite mucho antes si el sistema inmunológico no ataca a una de las formas del parásito. Se trata de una solución contraintuitiva, de esas que el sentido común habitual nunca propondría. Además, esta solución no genera resistencia por parte del parásito. Cuestión está de extraordinaria importancia, ya que es la causa de que tratamientos disponibles actualmente estén progresivamente perdiendo eficacia. El gran problema de la industria farmacéutica en nuestro tiempo es que la búsqueda de nuevos fármacos, basada fundamentalmente en ensayar productos más o menos al azar, es un proceso cada vez más largo y costoso. La propuesta basada en la construcción de modelos es más racional y acorta el tiempo y los costes asociados a esta búsqueda. Esto repercutirá favorablemente en la disponibilidad y accesibilidad de nuevas terapias para la población afectada, sin que se desarrolle resistencia y mejorando por tanto su eficacia. Se beneficiarían más de 500 millones de personas, sobre todo niños, debido a su debilidad inmunitaria ante la malaria, y especialmente en el África subsahariana y en el sudeste asiático, en donde se ha observado que los medicamentos están perdiendo eficacia porque el parásito se está haciendo resistente. El siguiente paso lógico de la investigación que hemos iniciado sería explorar distintas moléculas que actúen sobre los procesos de IANA que hemos identificado. Nuestros resultados han sido ya publicados y están al alcance, por tanto, de cualquier grupo de investigación que estuviera interesado en continuar los trabajos a partir del punto en el que lo hemos tejado. Sería deseable que nuestra propuesta fuera utilizada por algún laboratorio interesado en el desarrollo de fármacos y la explorara con la intención de poner a disposición de la humanidad nuevas terapias contra la malaria. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina